hola muy buenos días les saluda yo el aquí con un vídeo más para poder contarles un poco de mi experiencia y invitarles a que se suscriban a mi canal me den una manito arriba y me apoyen con sus comentarios acá quisiera contarles qué qué errores he cometido cuando yo inicié en este hermoso mundo de las plantas de las suculentas de las plantas de interior bromelias paleonopsis anturios los errores que he cometido yo personalmente les voy a comentar ahora lo principal que yo porque inicio en el mundo de las plantas decido iniciar para poder hacer un negocio entonces empecé a comprar plantas para poder propagarlas y venderlas ahí vino el primer error que cometí cuál fue el primer error fue que al comprar las plantas para cuando inicié compré plantas muy pequeñas compré plantas pequeñas aparte de comprar plantas pequeñas las quise propagar así de pequeñas rapiditas por ejemplo y hablemos de este hermoso cactus normalmente se podría propagar más rápido sacando este grande de acá pero yo a comprar pequeños sólo esto quería propagar el de acá el pequeñito claro que sí crece pero es mucho más lento y cuando uno quiere hacer verlo como comprar vender propagar te va a tomar mucho más tiempo entonces lo ideal es comprar plantas ya grandes plantas madres adaptarlas en tu casa cuando llegas y después propagarlas eso ha sido el primer error que cometí comprar plantas pequeñas el segundo error que cometí fue propagar las mismas plantas pequeñas que no les dejaba crecer y así pequeñitas agarraba y ya las estaba decapitando o sacando las hojitas para que puedan crecer no las dejaba tranquilas eso me generaba un estrés en mis plantas y ahí pues había pérdidas porque se me morían algunas entonces eso fue el segundo error que cometí ahora qué es lo que hago es que las hago crecer una vez que estén grandes recién las propago si es que compro pequeñas o por lo general compro plantas o suculentas cactus o anturios ya grandes y recién les propago el tercer error que cometí fue que cuando compraba plantas de los viveros donde tienen digamos esto de acá protegido con lo que es la malla racial lo compraba y lo llevaba a mi tienda a mi casa primero donde no estaba adecuado entonces qué pasaba ahí lo ponía en expuesto al sol directo entonces es importante ver dónde lo estás comprando de dónde está saliendo esa planta que estás adquiriendo y en función a eso llevarle a un lugar similar o adecuado no adaptarlo ahí es así el tercer error que cometí ahora ya como pueden ver tengo mi malla racial para poder tener sol filtrado y a las suculentas les encanta el cuarto error que cometí fue que agarre y le ponía el mismo sustrato a todas las plantas sean plantas de hojas sean cactus sean suculentas sean cactus de navidad sean bromelias cada planta o cada especie cada variedad tiene un sustrato diferente es muy diferente un sustrato para anturios que un sustrato para cactus y suculentas es diferente el sustrato para las las begonias y es diferente el sustrato para las plantas de navidad para las cactus de navidad entonces ese fue el error que cometí pero lo más bonito de todo esto es algo que hasta yo mismo me sorprendo porque ya cambió mi idea o mi plan de cuando inicié inicié con no les digo con la intención de hacer negocio de comprar vender de verlo como negocio prácticamente no hoy en día no veo como negocio sí pero me enamoré me apasioné con este hermoso mundo de la sucaptos suculentas y de todo tipo de planta que para hacerles muy sincero cuando las vendo me da pena me duele y como que no quisiera venderlas entonces lo que ahora es lo que quiero es pues no las coleccionó las hago que ser bien bonitas y también las vendo pero ya no como como les explico esto con esa intención de comprar y vender sino de coleccionar y aparte de aportar aquí a en mi zona a que más personas tengan este hermoso cariño por las plantas cariño por las plantas que le den el el valor que se necesita no porque porque la tener plantas en casa es lo más bonito uno te ayuda a superar el estrés aunque uno de mis vídeos cortos que hice comento no que ya perdí la paciencia porque no florea mi orquídea pero esa es la parte de la emoción estoy muy feliz porque ya mis orquídeas empezaron a florear mis digamos mis este graptopétalo miren sus hojitas ya están saliendo los bebés este es pachifitum compactum tiene sus bebés y te ayuda al estrés he leído un poco y he conversado con personas o con señoras donde dicen que les ha ayudado bastante con la menopausia es hermosísimo tener plantas a mí personalmente ya las quiero coleccionar a todas me falta espacio en mi casa ya tengo desde esto por ejemplo es un ají charapita y vengo luchando esperando más de un mes acá no quería mostrarles ahora pero ya les voy a mostrar porque tengo otro vídeo especial donde le sigo todos los días a esta orquídea que ya para la tarde debe estar hermosa mírenla esta orquídea me la compré casi hace un mes aproximadamente a un mes y medio yo vivo en Villarrica me fui a Oxapampa y ahí una señora lo tenía aún no floreaba pero su mamá y sus hermanos estaban floreando le dije señorito puedes venderme y me dijo cordialmente sí a cuánto me vendió para serles muy sincero creo que bueno no me sentí engañado pero esta hermosa orquídea si le cortó un pedazo y me vendió a 40 soles pero al ver la flor que era tan hermosa al verla ahorita digamos si paga los 40 es aún no la puedo oler a ver wow hoy día he estado con lluvia esto es lo que me sorprendió esto es lo que me encanta y les invito a todos ustedes no si están pasando por algún tipo de problema de algo aférrense apeguense a lo que son las plantas que esto les va a ayudar les va a entretener y les va a ayudar a tener paz interior amor propio miren esta hermosa orquídea el olorcito es a chocolate me encanta y así tengo bastantes plantas que ya y quiero tener más quiero tener más están mis coronas de cristo bueno eso es todo por hoy me despido invitándoles a que se suscriban a mi canal y a que incursiones en esto de las plantas suculentas cactus bromelias anturios es algo muy bonito que la felicidad que te va a dar no tiene precio que la paz mental que te va a dar no tiene precio que al verla florecer día a día uno a uno no tiene precio esta hermosa orquídea wow que bonita chao saludos